quieto coche tu madre, no te muevas, no te muevas, cualquier nota tu sabes que te matamos ahorita estamos comiendo en mi orden y tal, ya no es así robole todo, robole todo, robole todo y ahora como están, su pana Sander los saluda, nos encontramos en la calle Juan Obando y Francisco de Sumárraga sector Toctiuco y eso que deben reconocer el sitio, el 29 de diciembre me cambiaron la ruta un poco y me llevaron hasta Toctiuco que fue todo lo que me pasó ahí me hicieron meter en un callejón sin salida y ahí me asaltaron, se llevaron todo lo que pudieron, registraron todo el carro nos encontramos en la calle Juan Soto y Francisco Pinargote en esta parte tu igual seguías sin notar nada raro de parte de estas personas no, hasta este momento cuando estábamos en este sector iban bien conversando, jugueteando entre ellos conversándose sus cosas, como digo eran jóvenes más toda la plata que se llevaron, hice el reclamo al banco pero aquí en el país, solo creo que aquí en el Ecuador se ve ese tipo de cosas me dieron una contestación los del banco que no voy a decir el nombre por no hacerles quedar mal pero es el banco más grande de aquí del país y ustedes deben saberlo y ahora ¿cómo están? su pana Sander los saluda, nos encontramos en la calle Juan Obando y Francisco de Sumárraga sector Toctiuco y eso que deben reconocer el sitio el 29 de diciembre del 2023 aquí sucedió un acto donde lastimaron una persona, le robaron pero afortunadamente no perdió la vida, esta es una historia más de personas que día a día salen a buscar su trabajo, su sustento, pero lastimosamente por gente que se dedica a la delincuencia muchos salen afectados yo sé que muchos de ustedes conocen este sector y en esta ocasión nos hemos dado cita porque nos hemos reunido con una persona que le vamos a llamar Alex el mismo que nos comenta una situación que le pasó en el diciembre del 2023 como ustedes saben es muy delicado tomar taxis ya sea de color sean amarillos y eso no quiere decir que esté estigmatizando a ninguna persona que trabaja honradamente sino que son cosas del día a día que suceden se preguntarán ¿qué pasó Sander? a él por medio de una aplicación lo contactaron para que haya una carrera y resulta que estas personas lo asaltaron ahora vamos a contar esto de primera mano con la persona que en ese momento salió afectada la misma que dijo Sander me gustaría contar mi historia para poder prevenir este tipo de hechos ya que él me comenta que no solamente pasa de usuarios hacia taxistas también pasa de las personas que dan el servicio hacia los usuarios con ustedes vamos a realizar un recorrido y vamos a ir contando todo esto en realidad me parece que es un punto interesante para que las personas que día con día usan aplicaciones y que toman un taxi para trasladarse a sus distintos puntos pues sepan y tengan ciertas medidas de precaución comenzamos mis brothers como les había dicho vamos a llamarlo Alex nos puedes comentar un poco de lo que ha sucedido antes de comenzar el recorrido si que tal como están todos un gusto poder estar aquí contar mi historia para que sirva también de experiencia para otros compañeros que hacen lo mismo que yo que así nos ganamos la vida en pocas yo tuve una carrera desde la Villaflora a las 11 de la noche en diciembre del año anterior el 29 en donde recogía tres muchachos ahí en el redondel de la Villaflora más o menos les recogí ahí y según la aplicación me decía que yo tenía que dejarles en San Juan como se ha dado en otros casos me cambiaron la ruta un poco y me llevaron hasta Toctiuco que fue todo lo que me pasó ahí me hicieron meter en un callejón sin salida y ahí me asaltaron se llevaron todo lo que pudieron registraron todo el carro y a mí también si me hirieron me robaron dinero de la cuenta y eso fue lo que me pasó básicamente mis amigos ya una vez aquí en el auto nosotros vamos a escuchar la historia de todo lo que sucedió e inclusive vamos a mostrar una dramatización de lo que le pasó a nuestro amigo Alex el 29 de diciembre del 2023 ya que estamos aquí nosotros recorriendo por la parte del barrio de Chimbacalle bueno Alex danos un poco más de detalles de lo que sucedió ese día bueno Sander en realidad ese momento ya empecé yo la carrera como siempre no se inicia se subieron los muchachos uno aquí adelante y dos atrás algo tú me comentabas que eran dos muchachos y una chica sí dos muchachos y una chica sí justamente eran muchachos yo no les pongo más de 20 años y de pronto el aspecto que tenían los 10 muchachos bien tranquilos aparentemente sí eran muchachos normales o sea no tenían pinta de malandros ni nada o sea eran normales para mí eran unos muchachos normales comunes y corrientes que se iban a su casa vivían por San Juan eso fue lo que yo me imaginé el momento que yo tomé la carrera una de las cosas que vamos a resaltar aquí es como les había dicho en el intro con esto no queremos perjudicar con esto no queremos señalar a ninguna cooperativa ninguna persona que realice este tipo de trabajos más bien queremos prevenir para que las personas estén atentas ya sea el conductor que realiza la carrera porque igual Alex nos ha comentado que también hay personas que también aprovechan de este medio de transporte de este tipo de aplicaciones para también hacer este tipo de daño a los usuarios sí también han habido pasajeros que me han contado malas experiencias que han tenido en ciertas aplicaciones que toman la carrera pero en cambio ahí el conductor es el que les hace daño tú en el transcurso de este tipo que has trabajado que me parece que ya son más de 5 años ¿no? sí ¿qué tipo de experiencias has escuchado? o tal vez una que tú consideres que sea la más complicada o la más terrible que hayas escuchado de una pasajera que yo tomé una carrera hace tiempo ya me comentaba que igual pidió por medio de una aplicación y el momento que ella ya abordó el auto todo parecía normal pero el conductor le había cambiado la ruta el conductor le cambió la ruta y terminó asaltándole igual a la chica casi también haciéndole daño a su integridad le había llevado me dijo por el norte en uno de esos caminos horribles creo que era por el comité del pueblo que me comentó que le llevó para allá y ahí le hizo el daño pues prácticamente le robó y todo que con la bendición de Dios o sea no le hizo nada más a la chica porque si hubiera tenido más tiempo como me contaba la chica no, ella no le hubiera estado contando tal vez claro, por ejemplo ya que estamos hablando de este tipo de situaciones ¿hay alguna recomendación que tú con la experiencia te des cuenta que sirve para poder detectar este tipo de posibles amenazas hacia la integridad de las personas? claro, como pasajeros que vean la calificación del conductor y cuántos viajes tienen que no sean conductores nuevos yo sé que ahora mucha gente se dedica a esto pero lastimosamente cuando vean un conductor nuevo tratar de no aceptar esa carrera como usuario y como conductor igual la misma recomendación o sea pasajero nuevo que tenga por ejemplo 5 estrellas y unos 5 o 6 viajes no es tan recomendable porque eso fue lo que me pasó a mí yo a estos muchachos que les hice la carrera tenían 5 estrellas y tenían como 4 o 5 viajes me parece y me pasó lo que me pasó o sea hay que tener bastante cuidado y sobre todo también pedir ahorita que tengo esta apertura pedir a las aplicaciones sea cual sea la que se llame que también piensen en la seguridad de los usuarios que si la piensan pero también en la seguridad de los conductores porque nosotros aquí prácticamente salimos a jugarnos la vida todos los días y nosotros ponemos el auto que es la herramienta de trabajo ponemos la gasolina, ponemos nuestro tiempo y lo único que hacen las aplicaciones es seguirse llenando los bolsillos con lo que uno trabaja porque a veces las comisiones que te cobran por cada carrera a ti como conductor son bastante altas y uno pone todo el material de trabajo pues pones el carro, pones el conductor, pones tu tiempo, pones gasolina, pones llantas y todo lo que conlleva hacer este trabajo tal vez ha dado casos donde haya suplantación de identidad donde se muestra una foto y resulta que viene otra persona o de igual manera un vehículo y después resulta que no es hay pasajeros también que me han contado que por ejemplo voy a llegar yo como conductor pero llega otra persona o a veces dice que van a llegar por ejemplo en un Chevrolet Daveo y llegan en un Kia Picanto por ejemplo pongo como ejemplo o sea igual no subirse igual no subirse porque no es tan confiable con que se diga ok amigos hemos llegado a la Villaflora ustedes conocen este sitio hacia allá tenemos el dispensario del IES y aquí tenemos un sitio que es muy conocido donde inclusive venden ahí unas guatitas y es parada de buses ya o sea todo comienza aquí exactamente no aquí exactamente justo en esa esquina yo les tomé a los tres muchachos dos chicos y una chica ya justo aquí entonces aquí yo paré y como siempre se hace no se baja el vidrio se le pregunta él tenía una cuenta con el nombre de José Luis entonces yo bajé el vidrio le pregunté es usted el joven José Luis sí entonces ahí se subieron el uno aquí adelante y los dos muchachos atrás la chica y el otro chico se sentaron atrás el muchacho se sentó atrás de mi asiento y la chica se sentó ahí en el asiento de allá y el otro muchacho aquí al lado de mí ok empezamos el viaje ese momento cuando ustedes comenzaron el viaje me supongo que ellos comenzaron a hacerte la conversa preguntarte cosas como solamente uno hace ¿no? cuando es pasajero conversa con el señor del auto empezaron a conversar primero entre ellos empezaron a conversar y todo y de ahí ya cuando estábamos más o menos en la mitad del camino a donde ellos querían ir y tú tomaste ¿qué ruta? de aquí salí por acá y subí para la Napa ok justamente como estoy haciendo ahorita bueno vemos que para allá tenemos Chiriyaku ¿no? y si igual nos damos cuenta que a esta hora la que estamos grabando tenemos una buena afluencia de vehículos ¿no? claro pero eso fue a las 11 de la noche exactamente una recomendación que yo también puedo realizar como usuario es digamos tener muy pendiente los horarios en los cuales uno toma una carrera porque ya que estamos escuchando la experiencia de Alex nosotros nos damos cuenta que en cualquier sitio uno puede correr riesgo y lo importante de esto es prevenir ese tipo de situaciones para que un viaje y tu destino sea seguro seguimos circulando en este momento por el viaducto que nos lleva a San Roque es parte de la ruta que tomó Alex en esta parte tú igual seguías sin notar nada raro de parte de estas personas no hasta este momento cuando estábamos en este sector iban bien conversando jugueteando entre ellos conversándose sus cosas como digo eran jóvenes y o sea para mí era muy normal porque no era la primera vez que yo hacía una carrera jóvenes entonces hasta este momento hasta esta parte de la ruta en la parte del viaducto ¿no? hasta esta parte de la ruta yo estaba totalmente tranquilo y todo bien o sea yo iba bien ya incluso estaba pensando irme más al norte dejándoles a estos muchachos o sea para seguir trabajando para seguir trabajando sí miren tomando el punto de aquí del viaducto sabemos que San Roque es una zona bastante caliente podríamos decir hasta cierto punto igual conflictiva sitio donde igual recomendación muchas personas deben tener cuidado en estas partes ya que cuando hay demasiado tráfico hay gente que de pronto está tal vez entre estos sitios de aquí ¿no? esperando como que nada pasa y de un rato a otro pues hay vehículos que se paran aquí o también bajan de la parte de allá y le rompen los vidrios y los asaltan ¿has visto tal vez alguno de esos casos? claro aquí en San Roque se ve bastante se veía no sé ahora cómo esté porque ahora un montón de carros les ponen las láminas de seguridad justamente para evitar esta situación que tú comentas y tener láminas de seguridad en el vehículo o sea así es importante porque en realidad te puede salvar a ti de ese tipo de personas que te quieren romper el vidrio y usualmente utilizan la bujía normalmente es eso con lo que el vidrio estalla y seguida pues lo que tengas a la mano se te van llevando por eso hasta yo como conductor de auto cuando paso por estos sitios no tengo nada sobre los asientos porque la gente te está chequeando la gente te está viendo y al mínimo descuido puedes ser víctima de una situación como esa al salir bueno vemos ya la parte aquí del tejar nos vamos a desviar por la parte de acá supongo si bajamos para el tejar ya y de ahí nos metemos por la parte de aquí abajo venimos acá para salir hasta el cementerio del tejar que ahí es donde empezó mi preocupación porque yo me iba a ir hasta Miraflores para poder dar la vuelta y poder subir a San Juan y ellos te dijeron que no por acá ellos me dijeron que no que tome esta ruta entonces lo que a nosotros nos dicen en las aplicaciones es que si el usuario quiere cambiar la ruta nosotros le tenemos que hacer caso ya pero o sea en ese momento yo lo que hice sí fue cambiar la ruta y todo pero ahí empezó mi preocupación el momento que me dijeron que ya me meta para acá para el tejar ahí fue donde empezó o sea de pronto ya sentiste así como una espinita si ya empezó la espinita de que algo estaba raro porque incluso hasta ellos en ese momento ya dejaron la conversa dejaron el jugueteo y todo o sea ya se pusieron tal vez nerviosos ya porque ya sabían lo que iban a hacer ya era el momento de su acción digamos ajá el momento que ya me iban a hacer el daño a mí entonces para esto el momento que yo ya tomé la bajada hacia el tejar el muchacho que estaba aquí sentado al lado mío empezó a hacer llamadas telefónicas supuestamente a su papá ya y le estaba diciendo que sí que ya estábamos en camino que llegábamos en 10 minutos que entonces que a dónde se va y cosas así entonces ahí ya me pareció sospechoso a mí también y a esa hora aquí también igual a esa hora no hay tráfico ya es completamente totalmente desolado desolado exactamente yo he circulado por aquí ustedes han visto en algunas ocasiones cuando tal vez hemos hecho live nocturno donde vemos que todo este sector ya está completamente desocupado ya no hay ni un alma como decían nosotros no hay nada si aquí tomamos hacia la derecha nuevamente hacia la derecha vamos a subir y vamos a ir hacia la parte del cementerio del tejar que igual en un momento nos vamos a bajar ahí para seguir conversando un poco más dando más detalles que ven igual como es el sitio y continuamos con nuestro recorrido como muchos de ustedes conocen este sitio sobre todo las partes aquí céntricas aquí vamos a encontrar un primer semáforo que lo vemos ahí porque también al final de esta calle subiendo también tenemos otro semáforo ese día como nos comenta Alex ya sintió que algo estaba raro que algo ya no le parecía bien y supongo que cuando ya estaba pasando por aquí porque como sabemos no es un sitio desolado y es zona estas calles son angostas ya cuando estuve pasando por aquí dije ya algo anda mal porque obviamente esta gente busca como acorralarte para hacerte daño pues pues aquí ya es donde yo ya estuve totalmente preocupado ya ok vamos a hacer una pequeña parada aquí pongámonos de aquí un momentito nos estacionamos de retro para conversar bueno aquí nos encontramos en el muy conocido cementerio del tejar que igual nos dicen que es uno de los primeros o más bien el primer cementerio de aquí de Quito bueno apeganos de acá mi querido Alex quiero comenzar esta parte escuchando como ya iba siendo tu sensación ya o sea tal vez la duda el temor o como ya te ibas sintiendo tal vez el malestar que te iba generando esto o sea aquí ya yo seguía manejando creo que por inercia iba siguiendo obviamente porque el mapa te va indicando por donde tienes que irte porque yo en realidad por aquí no conozco solo conozco el cementerio y una parte de por acá arriba pero nada más entonces ahí igualmente los muchachos iban supuestamente dirigiéndome guiándome pero yo ya sentía que todo estaba mal ya yo ya me vi perdido y lo único que hice fue en encomendarme a Dios y que no me pase nada o sea en realidad ahí ya no me importó nada el carro no me importó nada lo que le podía pasar a las cosas materiales más bien me preocupé por mí mi integridad como les digo como también me hirieron yo lo único que hice fue como digo encomendarme a nuestro santo padre y que pase lo que tenga que pasar ahí sí porque como digo ya les tiene subidos en el carro y en ese momento ya tú que haces y eran tres claro no podía y estos manes nunca andan nunca andan a mano limpia como para decir bajamos nos damos puñetes y listo bueno esa parte de lo que tú nos comentas que te han herido la vamos a platicar arriba donde sucedió todo porque tengo entendido que es en el hombro derecho es aquí aquí me hirieron ya vamos a ir mencionando cómo se llama esta calle la vamos a ver justo aquí vamos suavecito para ir viendo el nombre de la calle es la calle Baños esta claro miren ahí se ve la calle Baños miren o sea de alguna manera es como realizar un recorrido de los que yo realizo a pie pero en esta ocasión en el auto de nuestro colaborador Alex de aquí tomaste para la izquierda yo me iba a ir recto ya pero los muchachos me dijeron que tome para la izquierda y eso fue lo que hice por aquí tengo entendido que están los bomberos del Tejano sí 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 ya igual ya vamos a mencionar cómo se llama esta calle para que nos podamos ubicar todos eh parte de lo que sería San Juan en el costado sur ya lo vamos a ver en este momento barrio antiguo barrio tradicional barrio interesante con su con su mística porque si se puede resaltar todo ese tipo de situaciones de los lugares que nosotros visitamos no porque por aquí tú piensas que es más complicado por acá que por San Juan sí por este lado sí pues por acá ya sale ya ahí vamos viendo que es la calle calle Gonzalo de la Vega ya entonces esta parte igual te lleva para contactarte a Toctiuco ¿no? sí por aquí me hicieron venir y ya cuando estuve por aquí o sea mira el barrio que es ¿no? dije esto ya no es San Juan y estos muchachos tampoco se van a San Juan exacto ahí sí yo ya me preocupé y como te digo ese rato no pensé en las cosas materiales claro pensé en tu seguridad en mi seguridad en la gente que me espera en casa ya aquí estamos por la calle Andrés Paredes según veo sí o sea bueno las personas que conocen el sitio nos irán comentando cómo es específicamente este lugar yo sí he transitado por aquí también en la noche y sí es como denso el ambiente todavía aquí no hay las luminarias LED sino que todavía siguen siendo pocos amarillos ¿no es cierto? sí el incandescente y ahí vamos nosotros viendo cómo es aquí parte de la urbe aquí seguimos recto sí seguimos por la calle Andrés Paredes no estoy mal esta te bota al mercado de Toctiuco esta de aquí sí me parece ah pero hay que subir a la izquierda claro a la izquierda entonces seguimos corriendo hacia la izquierda es la calle Juan Soto ya miren nos encontramos en la calle Juan Soto y para la parte de allá atrás salimos a un puente que es bastante interesante que ya lo vamos a grabar en un recorrido pero a pedal así como nos gusta también ahora ya que estamos casi terminando de subir vamos a encontrar una calle que sí se conecta para salir a la principal de Toctiuco y la que nos lleva a la plazoleta pero el suceso ya de el asalto como tal eso ya pasó el momento que yo llegué al mercado de Toctiuco a la plazoleta a la plazoleta más o menos ya me querían hacer subir una cuesta que es bastante pronunciada pero yo intencionalmente no le hice subir al carro pero les dije que el carro no sube no avanza ya porque empecé a subir por aquí si miren justo este tipo de calles encontramos aquí para la parte de allá encontramos unas gradas que nos llevan al placer y estas calles si son bien empinadas inclusive por la que baje ese auto estamos hablando de cerca de 45 grados o más de inclinación en este momento seguimos en la calle Juan Soto ya todavía nos falta un poco más esta cuadra ya llegué hasta esta esquina a ver esto donde está parqueado ese auto querían que suba esa cuesta ya esta calle se llama Francisco Pinargote Pinargote ya y de ahí llegué hasta aquí obviamente esta calle estaba cerrada ese momento porque aquí estaban jugando fútbol había un montón de gente aquí ya y ahí ellos yo les vi les noté que en ese momento se preocuparon estaban así hechos los que conversaban entre ellos y el muchacho que estaba aquí sentado a mi derecha ajá empezó a hacer otra llamada al supuesto papá donde le dijo eh me acuerdo textualmente que iban a ir a la casa de su tía ya entonces yo me quedé aquí ya hasta aquí yo pensaba dejarles y todo porque había la gente y todo lo demás nos encontramos en la calle Juan Soto y Francisco Pinargote el inicio donde ya estaban a punto de comenzar a saltarle aquí a nuestro amigo Alex a ver coméntanos Alex si justamente aquí como les digo esta cueca es empinada obviamente mi carro si sube pero yo intencionalmente no le hice subir porque yo ya tenía el spin claro entonces en esta calle en esta Francisco de Pinargote ajá estaba cerrado porque había un montón de gente estaban jugando fútbol había había bastantes personas entonces yo ya pensaba terminar la carrera aquí entonces el muchacho que estaba sentado a mi derecha empezó a hacer una llamada al supuesto papá donde le decía que iban a cambiar la ruta y que iban a dormir en la casa de su tía entonces yo obviamente como ese momento no sé me sentía un poco bloqueado me sentía ya preocupado asustado también vale la pena decir porque no puedo decir que no me dio susto si me asusté claro y ese momento me dijeron que no había problema y que a este supuesto papá le baje un billete de 10 dólares para pagarme la carrera que iba a ser como 6 con 50 o algo así de que te llevaron hacia abajo según lo que nos comentas cierto tal vez a la siguiente cuadra me hicieron bajar y por la siguiente cuadra me hicieron tomar a la izquierda que por ahí salimos justamente al mercado si no estoy mal ya se sale justamente al mercado y ahí ya me hicieron claro justo de la calle que hace un momento ya te dije que bajaba para las gradas esa es la que tenemos que tomar por allá vamos a continuar y vamos a llegar para allá muchachos y ahí después nosotros vamos a realizar una dramatización para que ustedes más o menos tengan una idea de qué pasa cuando una persona se encuentra en una situación como esta nos encontramos en la calle Pedro de Sumárraga y por esta parte es por donde le hicieron bajar a Alex bueno ahí vemos la cancha la gente nos comentará cómo se llama cómo la conocen es que claro o sea por aquí esas horas y ese callejón algo tú me contabas que no tenía salida no es un callejón sin salida y estas calles están angostas y obviamente a esa hora todo desolado pues todo claro todo votado bueno aquí vemos que incluso encontramos un rótulo que dice construcción de muro de contención Juan Obando aquí sí justo aquí fue aquí fue ajá ya aquí me hicieron entrar entonces aquí podemos la vuelta ir hacia abajo y de ahí darnos retos y parquearnos cierto sí ya justo aquí me hicieron llegar hasta acá me hicieron dar la vuelta me di la vuelta y quedé con la trompa hacia arriba ya ok entonces tenemos igual la vuelta por temas de seguridad porque esta parte de aquí o sea voy a bajar un momento para poderles mostrar cómo es el sitio ya miren este es un muro o un trabajo que han comenzado a realizar donde sabemos no cómo es esta parte del sector canchas y sitios que sí o sea botados por allá vemos gente que está ahí en lo suyo a la distancia y como estamos ahorita en temas de grabación es preferible no dar mucho chance porque por allá es como les veo a los muchachos ¿qué onda mi reina? espera que hoy día tenemos que parar nada porque hacemos un pato ahorita ok ahorita porque queremos plata para más tarde vacilar ¿estás yendo? sí ya está con el provee claro ahí le da la vuelta que yo lo espero en tal parte va más nada ¿estamos claro? listo ahí llega el man piloso buenas tardes buenas tardes ¿qué tiró la vacilada de ayer? ¿pues si no tengo el provee? no ¿se cago? sí ah entonces nos puse nuevo malazo malazo ¿y este qué tiro? este que va adelante no ¿es efectivo? no no tranquilito tranquilo siga nomás tranquilo quieto coche tu madre no te muevas no te muevas cualquier nota tu sabes que te matamos ahorita robole todo robole todo ya sabes si hablas maricón hijo de puta lo matamos bueno mis brother hemos terminado la escena de dramatización de lo que estábamos aquí con Alex aquí también el brother igual quiere comentarnos algo a la cámara si andas en la calle siempre tiene que andar pilos cualquier acción cualquier movimiento tienes que pensarlo bien porque tú no sabes un movimiento es falso te puede contar hasta la vida por un teléfono dinero cualquier persona entiende siempre piloso en la calle y por aquí el brother también que nos colaboró muchachos sigan principios no personas una vez aquí se supone que ya se tenía que terminar la carrera la chica que estaba en el lado derecho del auto se bajó precipitadamente y dejó incluso hasta abierta la puerta por este lado de acá justamente por esta parte salió un tipo que me imagino era el jefe de la banda que sería pero ese sí tenía pinta de delincuente ya obviamente como yo estaba bajo el vidrio el muchacho que estaba en la parte de atrás atrás de mi asiento me tomó del cuello obviamente me neutralizaron los dos que estaban dentro del carro y él el que salió de por acá me abrió la puerta y ahí empezó todo se llevaron mi teléfono se llevaron mi billetera se llevaron todo el dinero que produje ese día ese momento como ya tenía mi teléfono en su poder me hicieron entrar a una de las aplicaciones del banco y obviamente me hicieron poner la huella y ahí es donde me hieren porque yo al inicio no quería ponerles no quería darles contraseñas porque el momento que ya tenían ellos mi billetera en sus manos vieron que tenía la tarjeta de débito que cuánta plata tienes danos todo lo que todo lo que tengas y todo lo demás nos puedes mostrar dónde fue lo que te picaron justamente en esta parte de aquí aquí fue ya me clavaron un desarmador afilado parecía no sé si era cuchara no sé si era pero se sentía una punta desde el momento al ver mi negativa ellos de que yo no quería darles claves no quería darles más dinero ni nada ellos cogieron y me hirieron aquí lo que me obligó a poner la huella y abrir la aplicación del banco donde ellos hicieron un retiro sin tarjeta y fue profundo digamos hablando de esta parte de poco porque el momento obviamente ese momento por la adrenalina claro tú no sientes nada pero el momento que yo ya llegué a mi casa después de casi una hora porque me encontré con policías que me ayudaron vinimos acá les buscaron nos bajamos hasta el playón de la marín con ellos a buscarles y nunca les encontramos obviamente porque yo por seguridad cuando salían las noches yo mandaba a un familiar mi ubicación en tiempo real por whatsapp para que pueda saber en dónde estoy entonces obviamente mi familiar estuvo rastreando el teléfono se comunicaba con los policías nosotros bajábamos los policías en el patrullero yo en mi carro a tratar de encontrar esta gente y nunca los encontramos entonces obviamente ya después de hacer todas estas vueltas de tratar de buscar esta gente y todo lo demás no no sentí yo nada en mi brazo yo seguí manejando incluso me movía y todo lo demás momento que llegué a mi casa yo ya tenía manchado de sangre esta parte y ahí fue donde vi la herida que me hicieron el daño que me hicieron más o menos asciende a unos mil mil o mil doscientos dólares porque el teléfono era caro y más todo la plata que se llevaron hice el reclamo al banco pero aquí en el país sólo creo que aquí en el ecuador se ve ese tipo de cosas me dieron una contestación los del banco que no voy a decir el nombre por no hacerles quedar mal pero es el banco más grande de aquí del país y ustedes deben saberlo el banco pichincha sí ellos me dieron una respuesta demasiado escueta en donde prácticamente me dicen que yo he debido dejarme matar y no poner mi huella que yo soy el único responsable de las credenciales y de todo lo que se usa en el banco entonces como ven y les digo sólo esto pasa en Ecuador me parece en donde yo debía haberme dejado matar para que no se lleven el dinero yo creo que se llevaron de mi cuenta que nunca me devolvieron los del banco porque dicen que es mi culpa el haber puesto la huella en esa situación de peligro donde yo estaba entonces eso es básicamente mi experiencia yo comparto yo he querido compartir y salir y alzar la voz por toda la gente que no puede porque obviamente nosotros somos personas que no salimos a hacer daño a nadie únicamente salimos a buscar el pan a buscar nuestro diario sustento para poder mantener a nuestras familias y que vengan personas así y nos hagan este daño porque yo prácticamente no trabajé todo el mes de enero primero por miedo segundo porque tenía que recuperar el teléfono que ahora tengo un teléfono que prácticamente cuesta 100 dólares porque cualquier momento me puede pasar algo y no puedo perder tanto dinero pero tuve que volver a sacar mis documentos que fueron más de 100 dólares tuve que sacar las tarjetas de débito nuevamente tenía tarjetas de crédito también y obviamente eso los bancos te cobran creo que es 450 por cada tarjeta que te emiten y eso si tienes que pagar ese momento no puedes decir nada más y eso pues desde el mes de febrero volví a trabajar nuevamente pero ahora trabajo ya sólo en el día la noche ya ni obligado no salgo máximo hasta las 7 de la noche me quedaré no más antes de terminar el vídeo vamos a dar unas recomendaciones de alex que es conductor hacia el usuario y yo pienso que igual tú puedes dar lo de usuario hacia el conductor cierto coméntanos alex por ejemplo de conductor yo ahora ya no tomo más de más de dos personas porque obviamente uno toma la carrera no se sabe cuántas personas están en qué estado están ni qué intenciones tienen entonces yo máximo tomo dos personas y si son personas solas voy con más confianza aunque ahora ya no hay mucha confianza de decir que están solos ni nada pero eso es lo que hago yo no tomo más de dos personas y no trabajo en horario extendido como yo trabajaba antes máximo me quedo hasta las 7 de la noche con lo que tenga en el día y con eso regreso a mi casa básicamente no tenemos que exponernos tanto ya en la noche porque pueden pasar cosas como las que me pasó a mí que por tratar de terminar el día con una buena cantidad de dinero me pasó lo que me pasó entonces ahora ya no ya no trabajo hasta más de las 7 de la noche ya oscurece y yo trato de ver la manera de ya poder irme hasta mi casa y de como pasajero yo también ocupo las aplicaciones como pasajero yo me fijo siempre como les dije en la aplicación en la calificación del conductor en que tenga ya una cantidad de viajes considerable si es que fuese más de mil sería el éxito porque es una persona que en realidad se dedica a eso que más tratar de no tomar muchos viajes en efectivo porque en realidad eso fue lo que lo que nos pasó me pasó a mí o sea que era un viaje en efectivo y de una persona nueva igualmente como pasajero no tomen carreras que saben que el conductor es nuevo o si les llegan en otro carro tampoco tomen la carrera si les llega otro conductor así sea en el mismo carro que les dice la aplicación pero les llega otro conductor tampoco lo tomen como pasajeros se tiene un poco más de filtros de seguridad nosotros como conductores no tenemos tanto filtros de seguridad y ese es un pedido para las aplicaciones sea cual sea su nombre traten de darnos más seguridad a nosotros que somos los que damos el servicio que somos los que ponemos la herramienta para nosotros tener la seguridad y la confianza de poder salir a buscar el sustento diario para nuestras familias mis amigos ese ha sido el vídeo espero que lo que nos ha contado Alex sirva para los conductores para los usuarios y que las personas que día a día salen a hacer sus actividades pues tengan un poquito más de seguridad piensen un poquito más antes de de pronto tomar una carrera y viceversa antes de hacer una carrera y eso sería todo mis amigos disfruten del vídeo disfruten del contenido su pana star se despide nos vemos cuídense mucho hasta el próximo vídeo muchachos pilotos y y y y y y y